en el que solicitamos ayuda extraordinaria, agradezcales de mi parte, por favor, al general. Por supuesto, a la presidenta del Honorable Congreso del Estado, nuestra diputada, querida diputada Adriana Terrazas Porras, bienvenida y gracias, diputada, por todo su trabajo igualmente. Por supuesto, saludar al doctor Francisco Javier Acosta Medina, consejero del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, además, pues, también hijo de un expresidente municipal de Chihuahua y hoy nos acompaña en representación de la maestra Miriam Hernández Acosta, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Gracias.